¡Dejá de tirar! Hoy tenemos judicializados la tercera parte de los hospitales de la ciudad, sobre casi 33 hospitales, más de 10 están judicializados, lo que es muy grave y de algunos que son monovalentes y de poblaciones vulnerables como pueden ser los pacientes de salud mental y los niños. Educación con el tema de infraestructura, la falta de vivienda, creemos que es la peor gestión que tiene el Instituto de la Vivienda en este momento, donde no puede lograr terrenos para la Villa 21-24 en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema y la verdad que el gobierno de la ciudad en materia de derechos económicos y sociales viene haciendo agua básicamente. La mejor respuesta o la mejor forma de verlo es lo que ha pasado con el Hospital Borda, una sentencia del año 2010, estuvo dos años recurrida, apelada, con recurso de inconstitucionalidad del Tribunal Superior y recién fue resuelta en el 2012. Es decir, dos años sentenciado el gobierno sin querer esta gestión de Mauricio Macri cumplir la sentencia. Ahora la debe cumplir, pero ahora, digamos, el apuro le agarró por el centro cívico, estuvo dos años parada las obras para los enfermos, pero lo principal para él es lograr el centro cívico que quiere llevar a la zona sur, específicamente a los terrenos del Borda y del Hospital Moyano. Nosotros llegamos a alrededor de las 9 y media de la mañana, nosotros nos enteramos 7 y media de la mañana, nos constituimos en la asesoría, luego la secretaria fue al lugar y ahí vimos ya que a las 9 y media de la mañana ya estaba avanzada la demolición que terminó cerca de las 10. Esto estuvo planificado, obviamente, con instrucciones precisas tanto del jefe de gobierno como del ministro Chahín, en un horario donde evidentemente no se pudo interponer ninguna acción judicial para pedir la suspensión de la demolición y creemos que cesó un poco el accionar de la policía metropolitana a partir de los habeas corpus que interpusieron tanto la asesoría tutelar contravencional y penal como la Defensoría General de la Nación y las presentaciones que hicimos con la doctora Pucharello en la sede de la Cámara de Apelaciones Contenciosos Administrativos sabiendo que la Cámara iba a intervenir, creemos que de esa forma el gobierno cesó en su intervención en el Borda pero logró su objetivo principal que era la demolición del taller número 19. Como dije antes, esto ha planificado absolutamente. Nadie lleva para proteger a trabajadores de empresas que van a demoler más de 100 efectivos y al cuerpo de infantería. Ellos preveían un conflicto y no tomaron ningún... al contrario a Senso, no tomaron ninguna medida respecto de la protección de los enfermos mentales que deambulaban tranquilamente por el hospital. No estaban custodiados, aun cuando el hospital es del Poder Ejecutivo y tiene la obligación de custodiarlo y además reprimieron indiscriminadamente justamente contra enfermos mentales. Ha quedado claramente en la resolución de la Cámara el viernes pasado cuando dice que no hubo una actitud negligente en desobedecer la orden judicial sino que Mauricio Macri y Daniel Chahín tuvieron la intención deliberada de violar la decisión judicial, la decisión cautelada de la doctora Liberatore y que les impedía, obviamente, demoler el taller protegido número 19. Ellos sabían esto, instruyeron la ejecución de la obra. Estuvieron dos días antes el jefe de los abogados con la Cámara de Apelaciones y tenía que pronunciarse en esta semana. La denuncia se va a formular, estuvimos reuniendo desde el viernes testimonios y la denuncia la vamos a formular en el día de fecha, en breves minutos nomás. Además, remitiremos la causa a la justicia penal para que tome una intervención un juzgado y un fiscal penal y que evidentemente califique si las conductas que nosotros denunciamos quedan encuadradas en algún delito.